¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos aquí en 7Destoday en PS4. Qué miedo me da. Qué miedo me da la construcción que hemos hecho, que no se nos desmonte ahí por la cara. Estoy un poquito acojonado, eh. Lo reconozco. Estamos en día 70, día de horda. Vamos a ir al vendedor a ver a Joel. Si tuviese... el dinero lo llevo encima, ¿verdad que sí? Dime que el dinero lo llevo encima porque si no... esto está a ser mil pavos. Pillamos ese A2 de camino. A ver si nos da alguna cosa que valga la pena. Puede que sí, puede que no. Algo por lo menos para vender. A ver si el hombre quita reparación. Algo de aceite. Cosas que nos puedan ser útiles. Y... ¡Ey! Amigo Manco, gracias por el tirón. Y nada, y volver a casa que tenemos horda, tío. No andemos con rollo. No es que la horda nos vaya a preocupar. Lo más mínimo, porque con nuestra superestructura sencillamente nos reímos de los zombies. Pero bueno, hay que pasarla. Hay que estar ahí. ¿No? Hay que estar en la estructura y pasar ahí el... ...el trámite. A ver, me ha parecido ver ahí... Supongo que sería basura o algo. Me ha parecido ver un bloque de nitrato. Pero no. Debería ser una basura o algo. Seguramente. Señora, ¿qué quiere usted? Es muy pesada. ¿Ya que estamos? ¿Tiene algo para mí? Igual os vais dando cuenta de que no saqueo mucho a los zombies. Y eso viene a ser porque se me olvida. Como la presión no se puede saquear, pues solo lo tiene un poco de... ¡Uh! Mira. Por una metralleta de muy buen nivel. Una metralleta ahí. Nice. Vamos para el puente. A ver al... Al zombie ese que spawnía siempre muerto. Me encanta. Ese es mi zombie favorito. Ese que spawnía muerto... Es el crack. ¡Yuhuu! Hombre, por supuesto, ahí está. Es una señora, ¿no? Sí. Y spawnía ahí siempre muerta. No sé muy bien por qué. Espera. ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes calor? ¿Que vamos al Joel o vamos al otro? Yo iría a Joel, ¿no? Que es el que está más cerca. Joel y volvemos por el peristón. Mmm... No sé. De momento vamos a Joel. Ya está, tío. También podemos mirar... Por aquí hay airdrops. Lo que pasa es que para pillarlos aquí es un poquito rollo. Crackaboo, como siempre, es muy concurrido. Muy, muy concurrido. Gracias. El pueblito este que tenemos por aquí... ¡Uy! ¿Y esto? ¿Este arreglo de zombis? ¿Qué son los del pueblo? ¿Se han salido fuera? Parece que una parte sí, ¿eh? Igual nos persiguieron la última vez y se quedaron ahí. Y ahora pues se spawnían ahí. Han guardado ahí su posición y se spawnen desde ahí. ¿Dónde la han tirado? Vamos a ver a Joel. Ver a Joel y volver a casa, ¿eh? Porque no hay mucho que hacer con la horda por medio. Yo quiero centrarme en la construcción esa para... bueno... para poder empezar a avanzar. Pero claro, es que sin aceite, tío. ¿Qué hacemos? ¿Nos llegamos a desmontar coches ahí a lo loco? Eh, tío. ¿Qué estás esperando? ¿Que abra o no qué? Desintegrado. Tiene calor el pollo, ¿eh? Bueno, claro. Toma ahí unos estofados antes de salir de casa, pues. Joel, ¿qué dices? Tengo aquí un montón de... Un montón de luceros del alba. Que te los puedo vender. Si te interesan, claro. Yo te los vendo, ¿eh? Si te interesa. Estamos clasteando luceros del alba para subir el nivel de... El nivel de grasteo de... De armas. ¿Vale? Así podemos hacernos un lucero del alba ahí. Tonais. Antibióticos tengo un montón también, ¿verdad? Y botiquines también, por ser lo vendo todo. ¿Te interesa este también? Dice que no. Que ya suficiente por ahí. Matraz. Vale. Eh... Once mil pavos. Bueno. Once mil pavos. No, aquí no, tío. Aquí. Partes de la barrena de nivel 242. Me lo voy a tener que llevar, ¿eh? Me lo voy a tener que llevar sí o sí. Es que estas cosas luego las combinas. Luego a malas te pones a combinarlas y te queda una de nivel bastante mejor. Aunque sea un poquito. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo y después pregunto. Aquí nada más. Un casco de minero de muy buen nivel. ¿Cómo es el que tengo yo? A ver. Ah, también es de muy buen nivel. Pues no vale la pena. Eh... Aceite y eso es lo que también me vendría muy bien, tío. ¿Tienes aceite para mí? Kit de reparación. Aceite y kit de reparación es lo que vengo buscando. Aceite y kit de reparación. Mira, kit de reparación, 4. Para mí. Es caro el kit de reparación, tío. Pues no tiene más. No tiene más. No tiene más. Tengo puntos para subir el... Se que te estás o ya lo... Ya lo subí y no puedo volverlo a subir. Ya podría ser, eh. Reserva secreta. No, ya lo subimos. La obstrucción a nivel 80. Bueno. Ya llegará. Ya llegará. Son las 2 de la tarde. Vamos a tirar para casa. Volvemos por Periston. Y bueno, a ver si nos acabó de... Que no se ha desmontado. Que no se rompa la base al llegar. Que no se ha desmontado, no. Que no se rompa la base al llegar, eh. Que se ha... Me tiene un poquito acojonado. Bueno. A ver cuando lleguemos cómo está la cosa. Bueno. Pues aquí estamos llegando a casa. Vamos a ver cómo se genera la base. Y que no se desmonte el chiringuito. Es lo que más miedo me da. No se desmonta. Bien. 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 Habría que hacer aquí algo más, eh. Habría que hacer algo un poquito más mejor. Bueno. Aquí traemos el tubo este para la metralleta. Parte de barrena. Aquí. Ya tenemos aquí varias partes de barrena. Esto que son de barrena también. Pues habría que mirar si combinando las podemos llevar la que tenemos a nivel 600. Estos son partes de barrena, eh. 564. Cuando lo reparemos, miraremos de combinarlo. Porque si lo combinamos ahora perderemos. Perderemos. Perderemos calidad. Calidad. A ver. No ganaremos la suficiente. Que es diferente, eh. Cuando lo reparemos. Tendríamos esto a nivel 600. Nivel 600. La hoja del taladro. La hoja del taladro la tenemos a nivel 500. Podríamos subir la otra también. Tenemos otra en alguna parte. Hay que organizar todo esto todavía. Joder. Pues sí. Habría que subir también la otra a nivel 500. No debería ser problemático. Y... Combinarlas. Y si combinamos algunas más. Llevarlo todo a nivel 600 y tener un taladro perfecto. Esa es la idea. Es la idea base. Tener un taladro perfecto. Vale. Bueno. Como tenemos la horda por medio. Vamos a ver si hacemos un poquito de tiempo hasta la horda. Los pinchos ni los voy a mejorar. Para los siguientes que vienen. Que se los coman tal y como están. Ya lo mejoraremos más tarde. Mira la moto ahí. Tengo los bártulos para trabajar. Si podemos ir trabajando ahí tranquilamente, eh. Podemos ir trabajando ahí sin ningún problema. Ponemos aquí las... Las cuñas. Las cuñas las he dejado, ¿no? Las cuñas las he dejado aquí. Esto ha sido antes. O las he dejado o las he gastado. O vete a saber qué he hecho con ellas. Las tengo en el inventario, joder. Esto y esto. Vale. Eh... Crastear más palitos. Venga. Antes de nada. Dale a este despedazar. Y... Crastear de los palitos. Palitos. Lucero de larva. Aquí. Vale. Venga. Pues vamos a hacer esto mismo que hemos hecho aquí. Lo vamos a hacer en el otro lado. Vale. Desde aquí. Madera tengo encima... Sí, algo tengo. Para hacer unos cuantos bloques más. Eh... De cuña. Cuña, 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 cuña. Cuña de estructura de madera. Vamos a hacer... No sé cuánto nos va a hacer falta. Yo voy a hacer 30 más de cada. O 31. Lo mismo me da. Hostia, pero hay que parar esto. Bueno. Que se vaya haciendo ya ahora. Y punta de cuña también. Punta de cuña. Punta de cuña. Punta de cuña de madera. Oh, y las puedo hacer de hormigón directamente, eh. Hmm. Y gastaríamos menos hormigón. Y gastaríamos menos hormigón. Claro. Pero bueno. Lo podemos sustituir más tarde, eh. De momento, lo que vamos a hacer va a ser... Eso. Vamos a seguir colocando aquí las... Gracias por el tirón. Muchas gracias como me gustan los tirones en este juego. Como me gustan, joder. Lo mejor. Sin duda. Venga, tío. Vamos aquí una pantalla de... De frames. La moto que se ha cargado ahí. Porque si no, esta gente son capaces de cargarse la estructura esta. Lo loco. Porque los zombies hay que recordar que están muy locos aquí. Y se cargan la moto. Y eso no lo queremos. Vamos. Vaya fiasco que nos llevamos con el... Con el garaje que habíamos hecho guapo. Es un garaje de lujo. Vale. Para hacer otra cama más, tío. Si no, no lo podemos subir ahora. Yo creo que así quedaba ya bien, ¿no? ¿O no? Tiene la impresión de que había alguien por detrás molestando Vale Pues venga, vamos a seguir colocando Esto Y cinco Ah, pues no está bien puesto, eh, tío Porque si ahora colocamos esto aquí Gracias Gracias por ponerte donde te da la gana Hay que colocar una línea de dos Vale Vale Vale, porque un bloque es que lo hace, pero dos no Un bloque es que lo hace, pero dos no Bueno Vamos a ver si terminamos Esto son las siete de la tarde ya, con la tontería Así que Estamos de horda ya, eh Venga, tío ¿Quieres ponerlo en su sitio, joder? Venga, te haces de rogar, eh Vale Vale Y vale Dos Tres Cuatro Y cinco Pues no acabo de tener claro todavía Cómo vamos a hacer esto después Ahora sí que lo tengo claro, ¿no? Estamos poniéndolo así Pero después Así cerrado no lo voy a dejar Supongo que lo dejaremos con unos pilares o algo Solo las capas de arriba y unos pilares Que lo aguanten ahora Algo así Alguna cosa sí haremos Podría haber este aquí ya No Aquí tiene que haber un bloque recto De estos Vale Que quiero terminar esto Porque se está haciendo eterno Y ahora no me deja poner las rimas ¿Será cabrón? Pues más bloques Y será por bloques Hemos crafteado aquí Cientos y cientos De estos Por no decir miles Pues nos hacen falta más bloques de estos Bueno, porque no hemos crafteado Los que tenemos en cola Estamos con el último palo Pero es que nos quedamos sin Ahí está Crasteame la mierda que me hace falta Y luego ya sigues con los palitos Y eso Así durante la horda y tal Vamos haciendo Vamos subiendo nuestro nivel de palitos Nivel de palitos Mejorados Mejorados Va tío Bueno pues esto ya está Esto ya está Aquí Aquí Una línea de bloques Esto por aquí Y este por aquí Y este por aquí ¿Vale? Pues ya lo tenemos hecho por los dos lados Tan solo habría que hacer la parte esta de aquí ¿Vale? Igual que esta Por aquí unos bloques Y luego entiendo yo que colocaríamos unos pilares ¿No? Porque si no No tenía mucho sentido La verdad Hacer todo esto Una plataforma grande Una plataforma bien bien grande Gracias Toda esta zona de aquí Una plataforma Hasta aquí ¿Vale? Hasta aquí básicamente Igual que tenemos un puente ahí Por eso si colocaríamos otro puente más aquí O no O si O no O si lo colocaríamos en este lado O en aquel No sé Y desde aquí Ya tirar para el vendedor Sí Seguir la estructura Está todo Reto Para el vendedor Pero para eso necesitamos Mucho Mucho material Por eso hay que mejorar un poquito más el taladro Conseguir más aceite Q-Q de reparación Y esas cosillas Vale Pues nada Vamos a comer un poco Vamos a comer un poco ¿Qué nos hagan? Hay mucha falta ¿Cómo andamos de comida? 63 Joder Cabrón Vamos a dar una vueltecilla Y no hemos hecho nada Tío Así come Ahora comida no nos falta Por eso Comida tenemos ahí Para aburrir Sube bien esta Cabrón Vale De lingotes Tenemos lingotes Tenemos madera Pues Nada Yo creo que Nos queda pasar la horda Y poco más Ya ahora mismo Seguimos trabajando Hasta que empiece la horda Cuando empiece la horda Nos vamos para allá Y Y liarla Hay que organizar también eso Que yo no me acordaba Hay cosillas Pero claro Durante la horda Hay que quedarse allí Porque si no Vendrán aquí Y tendremos un problema Despedazar Despedazar Y despedazar Porque ya sale el mejor Que llevo yo Así que Te pones uno mejor Vas haciendo más palitos Un lucero del alma Hace por lo menos Cuatro Tío Si no Y con esto Y lo vamos sacando Hierro Para mejorar Ahora venís a molestar Y ahora viene una maratón Justo cuando va a empezar La horda Tío Es que son oportunos Como ellos solos Por aquí Por aquí Muchachos Venga La maratoma Los que se están spawneando Ahí Venga Venga A reventarse Contra los pinchos Magnífico Es gracioso Porque Mientras andan Si quieren soltar Los pinchos Pero cuando corren Como que les da igual Les de repente Le da lo loco Y por donde Por donde le pasen Les da lo mismo O sea Me da a mi que Le he disparado Junto cuando se ha muerto Muérete ¿No? ¿Te mueres? Se vuelve El nivel 35 Muy bien Muy bien Pues nada Vamos a pasar aquí La horda Con la calma Y como pues El día siguiente Por la mañana A ver si Seguimos corchoñendo Un poquito Habrá que pegar Los cuerpos Y eso Que siempre se tarda Un ratito Spiders Pero no se Queden atascados En el otro lado De la casa Como la última vez Pero bueno De todas formas Que les den Aquí no hay mucho Que rascar Ya sabemos Como van aquí Las hordas A menos que aparezca Un polio Un feral Que es raro Que aparezcan No se por qué Deberían aparecer Más asiduamente Pero Es raro Terminamos La horda El trámite De la horda Y a continuar Con nuestras mierdas Va Bueno Esto es todavía Más indignante Día 70 Que ya debería De ser una horda Así seria Y no viene nadie Se han quedado Por ahí encallados En las rocas Oigo spiders Pero No veo a nadie Tío Igual se han quedado En la estructura Gigante esa Podría ser Pero es que No viene nadie O sea Es muy triste Horda del día 70 Y aquí Aburridos Esperando Definitivamente Las hordas No Una vez Tienes Cogido El sistema Para la horda No No te van a sorprender ¿Cuántos habéis quedado Atascados? Que os oigo Pero no os veo Pues ni idea La verdad Míralo Ya os veo Ya ¿Y aquel qué? Buen cacho Aquí el otro Ah un perro Que se ha exponeado Ahí dentro Pues mala suerte Pues nada Eso hay que colocar Pilares Porque si no Les hace De barrera Y no llegan a venir Yo no sé Si para la estructura O quedarme aquí ya Creo que esta es la horda Más triste de todas Sobre todo Por el día que es Que el día 70 Que ya debería ser Una cosa seria Desgraciadamente Estamos con una horda Bastante pocha El francotirador Está roto Y no lo quiero reparar Porque me cuesta Muchos kits de reparación Me pillo El AK Un poquito de munición Y liquidamos A los idiotas Estos Como el que no quiere la cosa Pachamos para ir Despedazando Aquí los palitos También A ver chicos No se ve Nada Con el AK Suficiente No A ver Si se puede montar Desde aquí Para esto es el sniper Pero suyo es el sniper Lo que pasa Que está roto Y repararlo Que palo da Que cabrón Que me rompe la estructura Tu desgraciado Habrá que pillar el sniper Si o si Sniper 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 Ah Espera No hay espacio No hay espacio en cola No hay espacio en cola ¿Podemos reparar entonces? Tengo que repararlo desde el inventario Desde la mochila Sí o sí joder a ver si cancelo todo esto y ahora al sniper aquí reparar bueno los kits de reparación a ver muchachos hay otro correteando por allá atrás o es que ha conseguido pasar el idiota hay un viento que está pilladísimo pero pilladísimo mira como baila el tío joder que crack pero lo vieron como baila ahí está el tío hecho polvo y los spiders sabes que son las 2 de la mañana me voy a esperar a que acabe el tiempo de la horda y luego ya me los cargo con calma porque si no si te los cargas van a venir más y vamos a estar en las mismas y lo que queremos es que pase la horda simplemente así que nada gente con esta triste horda nos despedimos si no porque no hay nada no viene nadie ni un poli ni un feral nada solo 4 idiotas que están ahí atascados que encima están atascados en dirección contraria que no eso me encanta mira el spider está en dirección contraria ni siquiera viene hacia nosotros muy 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 triste venga lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!